Aunque las niñas y las niñas nos vemos diferentes, en realidad somos iguales porque tenemos los mismos derechos y oportunidades para sobresalir por nuestros talentos, para cumplir nuestros sueños, para dar nuestras opiniones, para liderar y para tomar decisiones valiosas. Al reconocer que los niños y las niñas tenemos las mismas capacidades, construimos una sociedad más justa.